Una de las cosas más importantes que tenemos que hacer con nuestro cachorro es vacunarlo. ¿Por qué hay que vacunarlo? Porque las vacunas son frente a unos virus que no tienen tratamiento, son de muy difícil tratamiento y si nuestro animal lo coge puede morir. Por lo tanto es muy importante vacunar. Entonces antes de vacunar el veterinario hará un chequeo del animal para comprobar que esté sano y no tenga ningún problema y entonces es cuando se puede vacunar. También es muy importante que sepáis que hasta que nuestro animal no tenga todas las vacunas puestas no puede salir a la calle. Puede salir a terrazas, jardines, zonas controladas donde no pueden haber perros que no conozcamos, pero en la montaña, en la calle, donde puedan haber pasado perros enfermos o que no tengamos claro si están sanos o no, no sacarlo porque no tiene todas sus defensas. Como siempre lo primero es consultar al veterinario que os dirá el calendario de vacunas que necesita vuestra mascota y cuándo puede o no puede salir a la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!